Contentos, lo limpia para brisas, pero no es felicidad, es la droga que utilizan Es que en la vida da heridas que nos cicatrizan, el asfalto deja a los dueños de ellos trizas Solo es otro día en la ciudad, donde todos tienen una historia distinta que contar A las malas lo he aprendido, pues el cáncer se está llevando a mi mamá Con un nudo en la garganta, pero sin llorar No sé si hayan más constelaciones o dimensiones Solo no quiero creer que estamos destinados a ser huesos en partiones Hoy yo sé que hay varios que en el cielo nos están cuidando Por eso gracias a Dios, si nos permite un día más por seguir respirando Es otro día, otra oportunidad, hay que salir a buscar el pan Dichosos al despertar, ojalá encontremos en esta vida nuestra propia felicidad Pero por el momento viva México, ¿verdad? Muchas gracias, como repito